Hola amigos de YouTube, hoy les traigo el tutorial de una canción que se llama Venezuela, todos ustedes la conocen. Voy a tratar de hacer el video lo más rápido posible porque no sé cuánto tiempo me permite YouTube para grabar. Miren, lo primero que se tiene que hacer cuando uno va a tocar una canción es buscar el registro de voz que es adecuado a lo que uno tiene de voz, por supuesto. Yo soy contra alto, generalmente mis tonos trato de buscarlos en registros bajos. Pero esta canción la voy a tocar por re mayor porque re mayor es un tono muy fácil, es el primero que uno se aprende y sus relativas también son fáciles. Entonces yo llego en re mayor con mi registro de voz. Sin embargo, cada persona es particular, entonces ustedes tienen que buscar el tono que más les favorezca a su voz. Segundo, recuerden que estos tutoriales son muy básicos, pisadas muy básicas. Y yo, la nomenclatura que uso es la nomenclatura para tablatura. Yo no utilizo la nomenclatura que formalmente usan los cuadristas. Esto se hace más fácil por tablatura para los que son principiantes. Y bueno, yo de hecho aprendí, como les dije la otra vez, con tablaturas. Este método no deja mal a nadie. Si usted tiene buen oído musical y sabe afinar y tiene buen registro de voz, las tablaturas no dejan mal a nadie. Bueno, esta canción se llama Venezuela, todos la conocemos, ¿verdad? Y tiene muchos acordes, pero son acordes relativamente fáciles. Vamos a empezar por... Yo les voy a ir mencionando los tonos, las pisadas, mejor dicho. Pero fíjense ustedes en mis manos, el cambio que yo hago en los dedos, para que ustedes vayan orientándose cuando la vayan a tocar o cuando la vayan a ensayar. Ok, vamos a empezar. Es un vals, el ritmo de vals. Fíjense, primera de re mayor, segunda de re mayor, primera de re mayor. Llevo con tu luz y tu aroma en mi piel. Esas son las primeras pisadas. Primera de re mayor y segunda de re mayor. Antes de que se me vaya a olvidar, quiero que tengan en cuenta esto. Búsquense la canción en internet e imprimanla o copienla. Y después que la tengan con letras grandes, bien copiadas, ténganlas a mano, tengan la letra a mano, para que usted marque con una rayita en la sílaba donde se va a hacer el cambio de pizarra. Ok, por ejemplo, Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Entonces, cuando se cambie la pisada, usted lo marca en la letra con una rayita abajo. Esa es la forma más fácil para no equivocarse ni desafinar tampoco. Porque recuerden que a veces uno canta una canción y pisa cuando no debe. O pisa antes o pisa después. Entonces, la manera más fácil de pisar de la manera correcta es marcándolo en la letra. Ok, sigamos. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y el cuatro en el corazón. Esto viene siendo primera de re mayor, cuarta de re mayor y primera de re mayor. Vuelvo a repetir desde arriba. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y el cuatro en el corazón. Ok, esa es la primera parte. Vamos con la segunda. Llevo en mi sangre. Llevo en mi sangre. Es tu aroma en mi piel. Ahí ustedes se acaban de dar cuenta que yo me equivoqué. Precisamente, eso es lo que no se quiere hacer. Entonces, para ayudar a no equivocarse, usted tiene que marcar en la letra la sílaba donde se hace el cambio. Lo acaban de ver, yo me equivoqué. Este, y precisamente eso es lo que no se quiere. Entonces, vamos a repetirlo. Llevo en mi sangre la espuma del mar. Esta es segunda de sí menor, primera de sí menor. Llevo en mi sangre la espuma del mar. Ahora viene, segunda de la mayor con su acorde. Ya van a ver. Y tu horizonte mis ojos. Segunda de la mayor con su acorde. Y primera de la mayor. Repito. En esta parte, usted puede pasar directamente a la primera de re mayor. Pero suena mejor dándole un compás con la segunda de re mayor. Voy a repetir. Y tu horizonte mis ojos. Este es el compás. El compás sin cantar. Y después que se cae, en re mayor otra vez. En la primera de re mayor. Voy a repetirla desde arriba. Llevo en tu luz y tu aroma en mi piel. Y el encuentro en mi corazón. Y el encuentro en mi corazón. Y el encuentro en mi sangre la espuma del mar. Y tu horizonte mis ojos. No envidia en mi corazón. Y el encuentro en mi corazón. Soy como el... Este verso es igual al anterior. Es decir, no envidió el vuelo ni el nido al papel. Primera de re mayor, segunda de re mayor. Primera de re mayor, segunda de re mayor. No envidió el vuelo ni el nido al papel. Soy como el viento en la diez. Ve que es igual que la primera estrofa. Soy como... Cuarta de re mayor, primera de re mayor. Soy como el viento en la diez. Ahora, cambia de tono. Siento al caribe como una mujer. Segunda de si menor. Siento al caribe, primera de si menor. Como una... Segunda de re mayor. Mujer, primera de re mayor. ¿Ok? Siento al caribe como una mujer. Soy así, me voy a hacer. Soy así. Primera de re mayor. Me voy a hacer. Segunda de re mayor. Me voy a hacer. ¿Ok? Entonces, si quieren echar el video para atrás, para que vayan viendo las partes. Pero lo que me interesa es que ustedes lo marquen en la letra, para que no vayan a cambiar donde no se ve. ¿Ok? Vamos. Pues terminemos aquí. Aquí hay un compás en silencio. Que es en segunda de re mayor. Soy así. Bien, voy a hacer. ¿Qué compás? Soy desierto. Antes de entrar a la otra estrofa, hay un compás en silencio con la segunda de re mayor. Soy desierto. Primera de re mayor. Soy desierto. Soy más nueve. Cuarta de re mayor. Y volcán. Primera de re mayor. Segunda de la mayor. Con su acorde. Primera de la mayor. ¿Ok? Voy arriba. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar a mi tiempo. Un compás en silencio con la segunda de re mayor. El rumor. El rumor. Primera de re mayor. Del chico. Segunda de re mayor. La rumor. Primera de re mayor. Una canción. Cuarta de re mayor. Primera de re mayor. Primera de re mayor. Primera de re mayor. Segunda de la mayor Su acorde La Ok, seguimos La mujer Viene el compás en silencio El rumor, el rumor De yo En tu roca Viene el compás en silencio La mujer Que quiero Tiene el precio Corazón Fuego Y espuela Con la piel Nos toca Como un amor En Venezuela Esta estrofa Básicamente son las mismas Pisadas anteriores Ustedes tienen también que tener La memoria La memoria muscular O la memoria Lectora Vamos a decirlo así Junto con el oído Para que Para que ustedes vayan cantando Cantando y tocando a la vez Porque no es fácil tocar y cantar a la vez Todo el mundo no tiene esa facilidad Entonces para eso es la tablatura Para eso es la letra Para eso es el marcar las sílabas Y ustedes tienen que educar el oído Para que vayan viendo que hay estrofas Que prácticamente siguen la misma rutina De pisadas Ok Yo se lo voy a hacer ahorita Desde arriba Completo Llevo a tu luz Y tu aroma En mi piel Llevo alto En el corazón Llevo en mi sangre La espuma De mar Y tu horizonte En mi corazón Te invito El vuelo Y el viento El volvía Soy como el viento En los pies Siento el cariño Como un hombre Soy así Te voy a hacer Soy desierto Siento el cariño Perdón Soy desierto Siento el cariño De volcán Y al andar Tengo mi estela El rumor Porque ya Ninguna canción Que me desespera La mujer Que quiero Tiene que ser Corazón Fuego Que me desespera Con la piel Que me desespera Como una flor En el suelo Esa es la primera parte De la canción Esta canción es larga Y la segunda parte Tiene la misma estructura De re mayor Si menor Y la mayor Pero Tiene una Pequeña diferencia Voy con la segunda Parte de la canción Con tu paisaje En mis sueños Me iré Primera de re mayor Segunda de re mayor Primera de re mayor Segunda de re mayor Con tu paisaje En mis sueños Me iré Por esos puntos Cuarta de re mayor Por esos puntos Trecios Primera de re mayor Y tus recuerdos Al atardecer Me harán más corto El camino Piense que es la misma La misma estructura Que el párrafo anterior Aquí caemos en si menor Segunda de si menor Primera de si menor Me harán Me harán Me harán Me harán Es segunda de la mayor El acorde Corto el camino Primera de la mayor El compás en silencio Con segunda de re mayor Y caigo otra vez En primera de re mayor ¿Ok? Sigo Son las mismas pizadas Primera de re Segunda de re Cuarta de re Y primera de re ¿Ok? Estamos claros Hasta ahí Hasta ahí va muy bien Son las mismas pizadas Que la parte Primera de la canción Sigo De lo grande Esclava La felicidad Y del río La guarenta Y de lluvios Lleva Y de lluvios De ser Nuevas estrellas Entonces fíjense bien Que son las mismas pizadas Con ligeras diferencias ¿Ok? Son las mismas pizadas Siempre Re mayor Si menor Y la mayor Primera de re mayor Cuarta de re mayor Y el bif Bueno lo voy a dejar hasta aquí Porque no sé si Youtube me va a permitir Más tiempo para Para el video Pero son básicamente Esas son las pizadas Tomen los consejos De tomar la letra Marcar las sílabas Y grabarse La canción Con el oído musical Esas son las pizadas